Música ¿Cómo te ha dado por dedicarte a esto? Pues no sé, de siempre me ha dado cuenta No sé, cuando te conocí a ti pues le entró el humor Mira que estampa, somos un atentado Somos un atentado juntas Aquí falta, no falta nadie ¿Quién falta? Nadie no, esa es la que no Ah, vale, que miedo Bueno pues nos vas a hacer una canción, ¿no? Sí ¿Qué temita nos vas a hacer? ¿All the File de qué radio? Ay, qué mona, con esa canción empecé yo Y nada más que tú vayas aquí ¡Hola, Lucia! Sí Jajaja ¿Verdad, tía? ¿Qué recuerdos aquello, eh? Bueno, decolorada y decolorada, pero... Aquella feria que no quiero ni recordar con aquel bicho malo ¿Cómo la vas a recordar si me pusieron en la boca? Qué malo Qué malo, me pusieron en la boca De todo lo que me comí, asquerosa Ya quisiera tú haberte comido lo que yo me comí en las ferias ¡Muy bien, no, no, no! ¡Muy bien, no, no, no! ¡Muy bien, no, no! Que hable de las ferias, que aquí no tengo peligro de que me echen, ¿no? Bueno, no Aquí no tengo peligro de que me echen Bueno, bueno, yo sé que tú le meterías una palestra a Manol Si tú supieras lo que haces todas las madrugas Te da Ella lleva siempre en su monedero una tijerita corta uñas ¿Ven? Que se compró los chinos, por cierto Y ella, aprovechando las puyas Le echa mano al fardón Le echa mano al fardón Y regolta a la esquina a la hija de puta Para hacerle una salga a su dirigente de la alegría Después dice Es de Solano, que es de Ojeda Pero, ¿pagón? Que no, que no, que no Pues bueno, Manolí Yo tenía que haber llegado a tu dirigente armazón ¿Qué te ha puesto aquí? Qué malo Es la matrona de los palicones Ella está en su redaldo Viva la hija de la alegría Patrona de la matosa A ver, si está aquí mi ordinaria Es una misma ordinaria Pero si está aquí mi pueblo Carmatosa de completo Bueno, mira, además de no llamo más Quiero que le diga ese fuerte aplauso a esta estrella que nace esta noche aquí Afrodita Bueno, un escándalo, ¿verdad que sí, Afrodita? ¿Quieres decir algo a tu público maravilloso? Sí Y ahora te ante todo las gracias a ti y a mi tía Patrín Por haberme dado esta oportunidad A este maravilloso público Guapa A mi padre A mi amiga Isa A mi amiga Esperanza A Juan Y bueno, a todo este maravilloso público que ha venido de la conferencia Ah, bueno, y a mi amiga Noelia Y a... Y a mi amiga Alicia Que es la amiga María A todos, a todos Pero yo quiero un aplauso más fuerte Se daría media Afrodita Que próximamente se estrenará Un miembro de poderoso Libri Que haga mi hermanosario ¡Gracias! ¡Gracias!